Bueno, acá estamos con Jessy Kay. Jessy Kay ha sido bailarina, ha sido porrista y ahora está incursionando en la música cumbia. Viniste la vez pasada a denunciar a un cumbiambero, a un cantante de salsa, ¿no? Sí, sí. A combinación de La Habana. Y ahora resulta que los futbolistas también te persiguen. Sí, sí, Magali. Yo en verdad, yo estoy aquí porque quiero aclarar esta situación, porque en verdad me he sentido bastante acosada hoy día por una información que se filtró ayer en una activación que yo estaba. O sea que tú, fue casualidad que saliera esta información, pero si este periodista no hubiera visto que Pedro Aquino te estaba escribiendo, esto nunca se hubiera sabido. Lo que pasa es que él siempre me escribe, o sea, él siempre me escribe como... O sea, para ti es natural, normal que un hombre casado con tres hijas te escriba. No, 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 yo no sabía que era casado, yo me enteré ayer, ayer. ¿Cómo no vas a saber? Mira, pero este chat que tienes con él es del 15 de noviembre del 2022, ¿ya? Y lógicamente que cuando te escribe un señor Pedro Aquino, que tú sabes que no es el vecino del costado, sino es un jugador de fútbol seleccionado, que hasta las personas más ignorantes del fútbol como yo saben quién es, entonces, pues uno va y busca en las redes sociales, porque ahora todo está en internet. Pones Pedro Aquino y te sale toda la biografía de Pedro Aquino y definitivamente, de hecho, has tenido que hacer eso. Podría ser, podría ser, pero lo que sucede es que yo no lo... Lo que pasa es que yo tengo un montón de amigos, no solo futbolistas, si yo te nombrara... O sea, tú no les preguntas, oye, eres casado, soltero, no te importa ni te interesa. No, no es que no me importa, no me interesa, pero aquí yo soy una mujer soltera, o sea, quien debe respeto al hogar, a la familia... O sea, eso por supuesto, de hecho, pero también te digo, o sea, a mí me escribe un tipo, o sea, así sea soltero, si me escribe, le digo, o sea, si me comienza a tirar maíz, definitivamente tengo que decirle, oye, ¿qué te pasa? Y bloquearlo, porque yo soy una mujer casada, yo tengo un compromiso, y así fuera soltera, o sea, ¿quién se cree que son para escribirme así? A menos que sea un amigo que te escriba, pero no sé, hay como una... No, pero es que yo tengo, al igual que Pedro, que yo no soy un ex amigo, tengo muchos amigos cantantes, no solo futbolistas, bebolistas, juegan... O sea, tengo una cantidad de amigos que me escriben, a veces ni yo misma respondo en las redes sociales, entonces no es novedad que algún personaje o alguien me escriba para saludarme, y en esa primera conversación es cuando él reacciona a lo que yo fui invitada a un programa. Hay una... ¿pero te has visto con él tú? Claro, sí, él me visitó en una oportunidad en mi departamento, como están los chats, porque yo no hablo de por hablar. ¿Solo en una oportunidad? Sí, en una oportunidad, pero oportunidad que estaba mi madre en mi casa, se la presenté a mi mamá, y estuvimos en mi casa, en mi sala. Bueno, eso no nos puede constar a nosotros. No, sí. Porque si no hay pruebas... Si mucha gente, cuando yo he tenido ampais que entran a un departamento, dicen, no, es que estábamos jugando, había más gente adentro, en el clóset, seguro escondidos, ¿no? Magali, yo tengo cerca de ocho años en este medio, y jamás, de los jamás se han necesitado sacar algún tipo de... Si yo lo estoy haciendo ahora, es porque ya me he sentido, digamos, presionada, yo no estoy rompiendo un hogar, no estoy involucrándome sentimental, yo no le he faltado el respeto a la señora, incluso la señora me ha escrito ahora. Sí, te ha escrito. A ver, puedes poner la comunicación de hoy día, a lo que hoy día te seguí escribiendo él. A ver, ¿puedes poner lo de hoy que no lo hemos pasado? No, 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 la conversación de hoy, de hoy de ella, de ella primero, después me pones lo de la esposa. Ya me puso lo de la esposa ahí. Dice, Nera, hoy a las 10 y 5 de la mañana. Nera, ¿qué te dice? Nera, negra te dice. Negra, no sé. Amorcito te dice. Dice que a él le ha seguido la juerga de ayer hasta hoy día en la mañana, porque yo en una de esas conversaciones le pongo, estás tomando, estás de boleto, algo así. Dice, voy ahora para Lince, te veo, avísame rápido, paso a tu casa. O sea, pensaba que me decía algo y yo iba a ir corriendo. Bueno, de repente están acostumbrados los jugadores de fútbol a eso, ¿no? Mándame dirección, dice. Hoy día a las 10 y 5. Sí, cuando yo estaba grabando en el estudio. Y tú le dices, estoy grabando en el estudio, Sambo. A ver, pasa la otra. Sambo, pasa un rato, pues quiero verte. Y tú le dices, saldré. Entonces la difícil, saldré como un par de horas, yo creo. Él dice, por favor, voy y nos saludamos en mi camioneta. ¿Qué es eso? O sea, la camioneta era la sartén para él, ¿no? No, me imagino, porque... Claro, voy y nos saludamos en mi camioneta, dice. Oye, pero parecía el hombre bastante intenso. Yo creo que estaba un poco, no más que intenso, yo estaba que estaba medio calentón. Porque hoy me escribió con bastante intensidad. Porque tú le dices, ando grabando, negra, un tiempito, pues. No, no, J.O. Tú manejas, tú lo manejas eso. O sea, claro, que estás grabando. Él pensaba que tú podías dejar la grabación en cualquier momento. Por él. A ver, ¿qué más dice? Estás de boleto, ¿no? Tú no escribes así. Ja, 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 ja. Déjame verte, sí, mándame dirección. Y ese video que me mandaste, bien payaso eres, ¿no? Le cantas a tu esposa y me mandas a mí. Termino y te escribo. No puedo salir del estudio, pues, Sambo, le dices. Él dice, PTM, negra, no. Diez minutos. Diez minutos te quería ver. Diez minutos. Qué ansioso, qué intenso. Pero lo que pasa, Magali, es que yo a él siempre lo he visto como un amigo. O sea, muy aparte de que sea una persona casada. Oye, pero este amigo hace rato que quería devorarte con zapatos y todo. Él le pusió a tirar maicito a Magali, pero el hombre propone y la mujer dispone. Si. Baite.